Desde hace miles de años los habitantes del archipiélago japonés han tenido que convivir con una naturaleza exuberante y radical. Son también lugares que quedan fuera de su dominio en los que se producen fenómenos de difícil comprensión. Son estos lugares que escapan del control directo de los humanos donde habitan criaturas, dioses y fantasmas que conectan los dos mundos en los que se divide la realidad y que explican diversos tipos de fenómenos naturales o de la vida cotidiana que de otra forma quedarían sin respuesta. Yokai es el nombre japonés para estos fantasmas. Pueden adoptar tanto forma inerte como forma viva de animales y de humanos o una combinación híbrida de ambos. Preciando un poco más, diríamos que los Yokai son dioses caídos en la miseria, bien porque han sido olvidados por los hombres que anteriormente los adoraban o bien porque ellos mismos se han degenerado. Los Yokais más comunes son los que habitan en la naturaleza, aunque también existen otro tipo llamado Tsukumugami. Es decir, Yokais que se manifiestan en objetos domésticos, envejecidos o abandonados por sus dueños. Por otra parte, los Yokai no son necesariamente seres malignos o vengativos. En ocasiones, socorren a personas que están en peligro, ayudan a la gente en sus trabajos, traen fortuna o hacen de compañero de juego de los niños. Los Yokais son, pues, seres con muchas caras, peligrosos y violentos, a veces, divertidos y agradables en otras. Además, tienen un aspecto trágico, derivado de su caída del mundo de los dioses, que lo hacen más accesible a los hombres. Soy Claude, el hazle aquí, y hoy te presento, Día de Yokais, Capítulo 1, El Akanami. Su nombre en español sería, El Chupamugre, y como su nombre lo indica, El Akanami es un yokai un poco asqueroso, al que le gusta la suciedad, siendo inofensivo para los humanos. Aproveche la noche para acercarse a los cuartos de baño de las casas y lamer la mugre que queda en las bañeras y el cubo que en Japón se utiliza para echarse agua por la espalda. Antiguamente, los baños eran de madera y se acumulaba mucha humedad, por lo que era normal que allí vivieran sapos y babosas, que también atraían al chupamugres. De poco, de lo poco que se sabe de su aspecto físico, destaca una lengua más larga de lo normal para realizar su trabajo con facilidad, y el cuerpo rojo cubierto de polvo y roña. La existencia de este yokai conlleva una moralina. Lo único que hay que hacer para evitar su ataque es limpiar el baño cada día después de usarlo. El cuarto de baño es un escenario frecuente de la historia de fantasmas. Por un lado, es un lugar de la casa en el que las personas se encuentran más indefensas, víctimas de sus propias necesidades fisiológicas, y por otro, hay muchos yokai que se presentan en lugares donde el agua, donde el agua se estanca y está turbia, ya sea en el baño o en charcas al aire libre. Son muy normales historias de los kapas que han sido casados en los cuartos de baño, así no travesuras. Una variación del Akaname es el Tenjoname o Chupa Techos, un yokai al que le gusta lamer el polvo de los techos mientras nadie lo observa. Aunque parezca que este yokai nos ayuda en la limpieza de las viviendas, las manchas de humedad que de un día para otro salen en los techos son causados por la lengua viscosa. Su aspecto físico está especializado para alcanzar las alturas de las casas, un tronco estirado y una lengua todavía más larga que la del Akaname. Según la leyenda durante el periodo Edo, que fue del año 1603 al 1868, un samurái de Tatebayashi al norte de Tokio, capturó a un chupa techos y lo llevó hasta el castillo de su señor, donde lo obligaron a que limpiase unas telas de arañas situadas en el rincón más alto de la sala de audiencia. La aparición del Tenjoname no es gratuita, ya que los techos se consideran sitios especiales relacionados con el otro mundo, diferentes en carácter u otras partes de la casa como los pasillos o las habitaciones. Los sobrados, situados entre el techo y el tejado, son lugares oscuros, descuidados, claramente visitados por los moradores y que por lo tanto suelen causar aprehensión. Se dice que es aquí donde los Oni, o los ogros, acumulan los restos de los cadáveres que devoran o donde ellos mismos se esconden cuando están en peligro. Tenemos por ejemplo al llamado Tenjokuradi o Desciende Techos, un Yokai con cara de anciana y piel anfibia que se cuelga del techo como un murciélago. La historia cuenta que hace mucho tiempo había un pequeño templo en las montañas de la provincia de Kai, dentro de Japón, que a veces era utilizado como refugio por caminantes extraviados. En este templo habitaba un Tenjokudari, que por las noches descendía sigilosamente colgada del techo y atrapaba a los ingenuos viajeros para comérselos. En definitiva, tanto los baños como los techos son lugares un poco especiales dentro de las casas, donde es más fácil tener un encuentro inesperado con un Yokai. Yazlequín, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, por favor suscríbete. Tengo mucho material en este canal que te va a fascinar. Si ya estás suscrito, verifica que tengas la campana de notificación activada. Así YouTube te va a avisar cada que tengamos un directo o cada que subamos un video nuevo. No olvides visitar mi segundo canal en los sueños, donde seguro encontrarás videos que te van a fascinar. Por último, si puedes y te nace, apóyame en Patreon, por Paypal o por Oxxo. Este canal se mantiene únicamente gracias a sus donaciones. Y esto ha sido todo por ahora. Yo soy Klo. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.